Oh no Fatality Hoy es carnaval Hoy es carnaval Voy a jugar cascarones Voy a jugar cascarones Me costaron un quetzal Me costaron un quetzal Hay arte amarilla las compré Voy a ir a buscar a mi amigo que juegue conmigo Vamos para allá Compadito, compadito Me costaron un quetzal ¿Qué es eso? El pica pica de carnalante No, 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 no Yo quiero que juegues conmigo Juguemos, juguemos Vos sos mi compadre Vos sos mi compadre No, 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 tranquilizate Tranquilizate Vos sos mi compadre Si quieres jugar No, no quiero jugar Anda a comprar También voy a comprar uno Si, si, a jugar conmigo Y yo le voy a jugar conmigo Amigo Hoy si, ya traje mis cascarones Si, 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 si Ahorita vamos a jugar Ponete aquí, mira amigo Comenzamos, se comenzó Te da la oportunidad Vos sos mi compadre, mi amigo Que bonito Te toca a vos amigo Ahí estaba uno Ahí estaba uno, mira Vos sos mi compadre What? La decepción La traición amigo Engañaste Amigo, que es esto? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Que es uno de la De pica de carnalante No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Quío, ay a mi el kilo Ay Esticamos, nos devolvimos Qu hanno la hostia, questa rob �圍